Voy a aprovechar para hacer, ya que no está Longobardi ni la nata, voy a aprovechar para hacer mi columna jurídica y judicial. Acá cada uno hace lo que quiere. María, asumí María. Vieron que parece que Luis Albinoni tendría un romance con Miguel Ángel Pierri. ¿Ah, sí? Sí, hay rumores de un posible romance y ella habló en exclusiva con un sitio que se llama primiciaya.com y dijo que podría ser, que ellos son amigos. Mi corazón está bien, dijo ella. Miguel es mi amigo del alma. Nos queremos mucho y nos respetamos mucho. Hace muchos años que nos conocemos. Y después dijo, cuando dos personas que están solas se ven y nos frecuentamos, empiezan los rumores. Yo me tomo las cosas con humor y cuando aparece un hombre que no quedan muchas, muchos digo, hay que darle igual. Todo tipo que... ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? Llegó, llegó la nata. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Jorge? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Un romance de Luis Albinoni con Pierri? No, parece que Luis Albinoni estaría saliendo con Pierri. ¿Qué tal? Y bueno, es lindo que la gente se quiere. ¿Qué es Pierri? Miguel Ángel. Miguel Ángel, el abogado. El abogado que se separó hace poco. Hay que casarse, hay que quererse más, Jorge. Exacto, ¿eh? Ah, Roberto, querido. ¿Cómo está viejo? ¿Usted es propietario, Roberto? Soy propietario. ¿Vos tenés alquilazos o sos propietario? Soy propietario. ¿Tenés baño adentro? Tengo baño adentro. Bueno, ¿cómo vienen las expectativas? Bien, y nosotros tenemos la canción de las chicas. ¿Las chicas? ¿Viste que las chicas le hicieron una canción a los jugadores más lindos? Así es. Acá estamos con Alexis. Se la tienen que cantar. Si vos querés, a Longobar y se la cantamos. Le encantó a Marcelo. Jorge, le encantó. Hola, George. A ver, le cantamos. Decime qué se siente. No, 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 no. Dale, cálculo, Marcelo. Tener en casa a tu papá. Te juro con estos bombonazos. Alexis. La vuelta la vamos a dar. Porque Messi es el mejor. Porque el cocho es un bombón. Y el Pipita está más bueno que Neymar. En el mundial yo quiero estar. Al vestuario voy a entrar. Si me dejan yo me voy a enfiestar. ¡Guau! Hola. Hola, Alexis. ¿Qué es Alexis? ¿Cómo estás? Antes de matar a un animal prefiero tragarme la bala. Bueno. ¿Lo conocías, Alexis? Le presento a Jorge Lanata, Alexis. ¿Cómo lo voy a hacer? Se lo veo siempre. Hola, Alexis. ¿Le gusta el programa? Me encanta. Me lo como todo. Ay, bueno. El programa tiene que verlo, no comérselo. No, en el programa me lo como entero. Ah, claro. Es divina la nada. Y después hay una noticia terrible, Jorge. Terrible. Peluche era Taxi Boy. ¿Peluche? Era Taxi Boy. No. Sí, sí. Un disgusto para la sipolitaquim. Fue terrible. El videojota apareció de... Sí, mira. El Peluche había sido contratado entre otros clientes. Era Taxi Boy en Dominicana. Exacto. Viste que la gente va de vacaciones a Dominicana. Ah, claro. El que abre la puerta de los taxis. No, 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 no. No. El que vende su cuerpo. Lo contrató una señora española medio bastante fea y una señora mayor, pero que igual tiene derecho a contratarlo. Obvio. Con el marido, los dos la contrataron. Ah, ajá. Ella tenía sexo con Peluche y el marido filmaba. Miraba. Por eso apareció el video. Y la sipolitaquisa está furiosa. No, está terrible. Porque la dejaron afuera. No. Dice que es un horror eso que alguien venda su cuerpo. Dice sipolitaquim. Sí, sí, sí. Un horror. No puede creer que hay gente que cobra por sexo. Exacto. Que la engañó y que si se acostó con esta señora mayor, también se puede acostar con un hombre. Y estoy saliendo con un hombre. Obviamente. 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 Así que está decidido. Es importante la plata, la salud. Totalmente desilusionada. Totalmente. Así que, pero mientras el Peluche sigue ahí bailando por un sueño. Sigue estando en el baile. Ya es famoso. Sí, me parece que sigue estando. Ayer que fue, martes, sí. Eh, lunes. Ayer fue lunes, sí. Es martes. Bueno. ¿Y el pulpo, George, tiene alguna...? No, ya no. El pulpo quedó quebrado cuando le roba el partido. ¿Qué pasó? Al partido. ¿No sentís nada, Jorge? No sentís nada. Lo lógico sería sentir que va a ganar Argentina. Pero nunca se sabe. Júgatela. ¿Vos decís? Sí. Igual la lógica se viene dando. Júgatela porque, mirá los amigos de Lance. Lance es el olé de Brasil. Dice, los grandes ya pasaron, dice la tapa. Está la banderita de Brasil. Holanda, Francia y Alemania. Falta alguien, señor. Qué linda chicanita. ¿Quién dice eso? Está muy buena la tapa. Que no se les transforme en un boomerang a estos muchachos, eh. Ojo. Aguante Colombia. Vamos, Pablito. Colombia está adentro. ¿Cómo le está sobrando? ¿Cómo le sobra fútbol a Colombia? Colombia tiene a James Rodríguez. Jugamos el viernes con los brasileros. Sí, señor. Ah, eso va a ser un buen partido, ¿no? El viernes tenemos dos partidazos. Francia y Alemania en el Maracaná. Y Brasil-Colombia. Qué fin de semana en Río dejaron. En Fortaleza. Fue partidazos. Ya es la de Willy, ¿no? Uy, vos decís que no salieron los vuelos ahora en la mañana, están todos... Está furioso. No, sí, le conseguí las entradas, conseguimos hotel. Todo conseguimos. ¿Y qué pasó? No quiso ir. No quiso ir. Se arrepintió. Me quería mandar... Claro. Pensó en el público por primera vez en su carrera. Está bien. Yo llegué a seis. Los aviones salieron de Aeroparque. Aclara el amigo Dani Mendes, también de Aerolíneas, que los aviones salieron de Aeroparque. Todos. Pero salieron a las siete de la mañana. Los aviones que tenían que salir a las dos de la mañana. Sí, sí. Me contaban que había gente que se volvía porque ya no llegaban al partido tampoco. Bueno, algunos podían llegar, otros yo la verdad que se me complicaba porque además con la traición de Longobardi que me dejó solo. Me iban a echar a mí de la radio. Hablamos a las nueve, me dice Benite, bueno voy. Estaba todo. Dije así, largo todo, siguiendo los consejos de mis amigos, ni le aviso a la radio y me voy a ver. Dos lucas acá de entrada. Cuando llegué a la... Dos lucas acá de entrada. Cuando llegué a General Paz me arrepentí, me volví. Entonces volví a casa. Mira que el compañero debía. Cuando volví a casa y dije, no, no puse tan tarado, me volvió de vuelta. Llegué a Richeri y me volví y me agarró la responsabilidad y me volví a casa otra vez. Y ahí me avisó Willy que estaba complicado de poder y dije, bueno, lo mío no es... El destino no quiso. El destino no quiso, lo mío es la responsabilidad de estar acá. Qué lindo. Che, tengo una noticia bomba, no quiero olvidar el pase. No, no empecé. Pero la verdad es que acaba de ser una noticia bomba. ¿Qué pasó a la Argentina, Marcelo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Esto tiene minutos. ¿Qué pasó, Marcelo? El jefe de gabinete parece que dijo que la Argentina evalúa cambiar de banco para pagarle a los bonistas. Entonces nombran a dos. ¿El macro y cuál? No. Al banco Nación o al Banco Central, con lo cual estamos en el debate del cambio de jurisdicción. No quiero arruinar el... ¿El Banco Nación o el Central? ¿Qué dice? ¿El Banco Nación o el Central? ¿Qué quiere decir eso? Que cambiaría la jurisdicción y debería cobrar acá. Y que el mundo va a tomar... El mundo. Los bonistas van a tomar esto como un default. Claro. Obviamente. Pero bueno. Pero bueno. Forma parte del análisis, dijo Capitanich. Bueno, así que yo tengo un empresario para hoy. Y lo voy a decir. Dale, Marcelo. Bueno. ¿Vos qué sentís, Marcelo? Dos a uno, gana Argentina. Sí, yo creo que lo mismo. Sin alargue. Sin alargue. Por favor. Yo creo lo mismo. El pibe este, el Messi de los Alpes va a hacer un gol. Shakiri. Shakiri. Y nuestro Messi. Y Argentina va a hacer dos. ¿Los dos de Messi? ¿Los dos de Messi? ¿Los dos de Messi. ¿Los dos de Messi de los Alpes hace uno? Sí. Los tres goles de Messi. Uno de los Alpes y dos del Messi argentino. Dos a uno ganamos sin alargue. O sea, Messi dos, Shakiri uno. Sí, a mí me cuesta. Y después gana Bélgica. A mí me cuesta ver porque... Bélgica, Estados Unidos. Sí. Para mí gana Estados Unidos. Vamos con los belgas. Shakiri me suena a su... ¿Y quién me gana? Bélgica, Shakiri. Sí, Estados Unidos. Ojo con Estados Unidos. Yo estoy con Estados Unidos contra Bélgica. Muchos quieren que quede la belga afuera. Bélgica es uno de los pocos equipos que ganó los tres partidos. Yo te lo regalo. Yo te juro. ¿Sabes que se quiere deshacer de nosotros? Después de 14 años... ¿Vos no nos querés recoger? No, 14 no, Jorge 15. Porque hasta los 14 se van a acabar. Son 15, ¿me entendés? 15 años juntos, ¿me entendés? ¿Sabes que es tarto de nosotros? Yo no lo dije. Son el motivo por el cual a vos te escuchan. Yo no lo dije. No me importa. No me importa. Ya prefieres que no lo escuchen, me parece. Pero primero que no me escuchan. 15 años hay que hacer una fiesta. Por favor. ¿Con quién jugó? ¿Cuál fue los equipos con los que jugó Bélgica? Bélgica en la primera ronda. Sí. Y jugó con Argelia. Sí. Le ganó Saúl. No jugó con Corea. Ganó 4-2. Bueno. Ganó 1-0. Ya me olvidé del río. ¿Queremos? ¿Con Corea? Lo dijo el coreano, el director técnico coreano. ¿Qué dijo? Queremos la belga afuera. ¿Cómo no? Bueno. Para mí gana Bélgica. Hoy Estados Unidos. Y después juegan Argentina y Bélgica. ¿Qué día? Martes. El sábado a la una. Cristina contra Griesa. Argentina-Estados Unidos. Esa quiero yo. Espera, espera. ¿Lo puede dirigir Griesa al partido? Estos resultados que yo siento para hoy ratifican la teoría de que ganan todos los primeros de cada serie y pierden todos los segundos. Como ha pasado hasta ayer. Bueno, Bélgica no es todo simétrico. En algunos casos con más dificultad, en otros casos con menos dificultad. ¿Cómo va a ser el caso de Argentina? Bélgica es una de las pocas selecciones que ganó sus tres partidos del grupo. Por eso. Corea-Rusia-Argelia. Corea-Rusia-Argelia, igual que Argentina, igual que Holanda, igual que Colombia. Exactamente. Así que es lo que yo veo para hoy. Dos a uno mínimo. Dos a uno mínimo. Bueno, tiramos un resultado cada uno y queremos ver eso de nuestro grupo. Yo también coincido con el dos a uno. Los suizos manejan los tiempos, macho. ¿Cuánto, María? Dos a uno también. ¿Vos? Coincido. Gana tres a uno Argentina. Estamos cerca. Cuatro a uno Argentina. Ah, la pelota. Un pa' un pa' un. No es mucho. Gana uno a cero Bélgica. ¡No! No, no, Bélgica fue. No, pero Bélgica fue. Bueno, bueno, ya está. Es una tragedia. Es una tragedia. El pulpo la nata. El pulpo sintió. ¡Mamá! No podés anunciar una tragedia. No, 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 no. No, 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 Bélgica. Vamos con Suiza. Desparparo. No importa. Dijo Bélgica. La Argentina juega con Suiza. Así que le gana Bélgica a Estados Unidos. Le llegó, viste que le llegó el mensaje. Me llegó y es que yo no, está ligado en el momento. O sea, yo escuché otro partido y bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, él sintió eso. Listo. Gana Bélgica a Estados Unidos. Mirá vos. Willy. Jugó a Terá. Ay, ay, ay. ¿Quién dijo? Yo te voy a decir una cosa. Mirá lo que te voy a decir. Tengo la sensación de que hay alargue. No. No, no. Es una tragedia. No, no, no es una tragedia. Terminan todos rebotados. No debería existir. No servís para nada después de la alargue. Tendrán que ir directo a penales. Hoy los jugadores juegan desgastados. No, los penales son una tragedia también. Dando enormes ventajas. ¿Viste cómo quedan los que erran los penales? Los jugadores argentinos se cerraron. Y agarraron penaltas. No, hay alargue. No dije penales. Le dije alargue, alargue. Todos cerraron penales. Gana Argentina en el alargue. Mirá lo que te digo. Gana Argentina en el alargue. Quedamos hechos pelota para el sábado. No, no. Sí, sí, sí. Porque aparte los jugadores juegan a... Están muertos físicamente, psicológicamente. Fíjate los tipos de argelias. Y en Alemania para mí le gana bien. Se habían roto el alma 90 minutos. Juegan dos partidos por semana. Lo habían puesto muy complicado. Pero se corre. Vienen de un año sin parar. Se ve que se corre más que antes. Porque vos fijate que llegan todos. A la larga llegan todos muertos. Los europeos corren más. Hay que ver una estadística de cuánto corren, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué da? ¿Ocho kilómetros? Normalmente sí. Entre siete y ocho. Algunos un poquito más. ¿Quiénes están en el banco suizo, sabés? No, acá hay un dilema. Seferovic. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ay, tengo mi corazón con Argentina, pero mis dólares en Suiza. Suiza. ¿Por quién voy a hinchar? La sensación dual. Claro. La parte emocional. Qué linda. Por ese caso, no creo que ninguna cuestión económica de Suiza se modifique como consecuencia de que Suiza pierda con Argentina hoy. Y hoy es la guerra. Sí, pero hay gente que no quiere, viste, ya suficiente con lo del default, Marcelo. Grondona Blatter, Marcelo. Claro. Y ahí se van a dar cuenta... Y el Papa y la Guardia Suiza. Sin duda. El Papa y la Guardia Suiza. Hoy se van a dar cuenta quién es el que manda en la FIFA. Hoy pelea, puede haber en Vaticano. Bueno, ya, escúchame, don Julio, usted ya movió el árbitro. Por empezar, viste que Argentina movió el árbitro. ¿Cómo que movió el árbitro? A lo vudú. Sí, sí, cambiaron el juez. Le hicieron un juicio político. ¿Es verdad o no? Lo que no se entiende es el por qué. Esta es una versión, la que se está contando Willy, es una versión de Héctor Valdasi. Héctor Valdasi, que tiene contactos en los árbitros, dirigió el Mundial 2010, dijo que Argentina objetó al árbitro Uzbeko Irmatov, que dirigió el 4-0 de Alemania en el 2010 a la Argentina. Como si nosotros hubiéramos perdido contra Alemania por el árbitro y no por el desastre que fue ese equipo de Maradona durante casi todo el Mundial. Especialmente ese partido. Especialmente ese partido. Si fue por una cuestión de cábala, esto yo lo desconozco. Ahora, viste que en el cuerpo técnico argentino, los dirigentes argentinos, el propio Bilardo, todos los que están en el mundo de selección, creen en las pavadas de las cábalas cuando hace 24 años que no jugamos una final. Si esto fue por una cábala, la verdad, sería tristísimo. Ahora, también hay que decir que Irmatov dirigió el partido México-Croacia y fue literalmente un desastre. Quizás se han parado en este detalle y dijeron, si este tipo no vio una mano gigante como la de un croata, a ver si nos perjudica a nosotros. ¿Y a qué pusieron? Va a dirigir Jonas Eriksson, que es un sueco, el tipo es multimillonario. ¿Sabés por qué? Porque hace un par de años compró una empresa de derechos deportivos, un porcentaje, se llenó de guita y dirige por hobby. Se llama Eriksson. Jonas Eriksson. Unos mangos tengo que tenerlos. Tú eres colombre. ¿Viste que a mí me critican siempre? Sí, sí. Me tienen que agradecer siempre a mí. ¿Por qué? Les puse a Bosnia, a Irán y a Nigeria. Es un sorteo. Ahora les saqué el árbitro. El día que yo no esté más en la FIFA, van a jugar los intercantres ustedes. Julio, no se pongan así. ¿Está confirmado lo del árbitro? Sí. Marcelito. ¿Cantieron al árbitro? Acá no hay nada confirmado. Hoy se dan cuenta quién es grondona. Todo blue. Confirmado. Acordate lo que te digo, el más grande de todos. Marcelo, confirmado qué cosa. El tema del árbitro. Esto es una versión de Baldassi. Yo a Baldassi no tengo motivos para no creerle, teniendo en cuenta que él tiene vínculos con el mundo arbitral y dirigió un mundial. Y supongo que esto no lo sacó, no es que fue a dormir la 7 y se levantó y se le ocurrió decirlo. Lo tuiteó, lo contó en esta radio, en el programa del domingo a la tarde, en el Supermiter Deportivo. No tengo motivos para desconfiar de la información de Baldassi. Además, desde la AFA nadie dijo nada. Como habitualmente pasa en este tipo de cosas. Ahora, si nos cambian al árbitro, el que nos toque va a tener que ser más duro porque después hay sospecha. Yo hago lo que puedo. Los jugadores tienen que jugar. Si yo te doy una Ferrari y vos la chocás, problema tuyo. Obviamente, obviamente. Esto es más viejo del fútbol. Vos podés conversarte con un árbitro, un rival, podés incentivar. Ahora, si el arquero tuyo se mete tres goles en contra, si tu equipo no patea o si tu equipo es más malo y el otro es buenísimo. O más que te pongan plata para atrás, para adelante, para lo que sea. Más de lo que los ayude, no los puedo ayudar. El resto es todo verso. Lo que importa es lo que pasa en la cancha. Tengo un miedo para hoy. Qué nervio. Quedate tranquila, María. Tengo miedo, Julio. Es que si perdemos, nos quedamos afuera y se termina. ¿Qué vamos a hacer? Ya no le ganamos a Suiza. Suiza es lo que pude. Yo estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Sí, claro que puede pasar. ¿Vos no estás nervioso, Jorge? No, realmente no. Como bien dijo el maestro Tabárez. ¿Cómo podés ser tan insensible? El maestro Tabárez dijo, me acuerdo en el 2010, cuando fue Holanda-España. ¿La final? La final Holanda-España. Uruguay. No, Uruguay. Uruguay perdió la semifinal con Holanda 3-2. Y el maestro Tabárez dijo, el Mundial no es un torneo por antecedente. Obviamente. Acá hay que jugar los partidos, efectivamente. Sí, bueno, igual son más las cosas lógicas que las sorpresas. En este caso, sí. Igual este Mundial ha sido de trámite bastante parejo. De trámite bastante parejo. Yo me hago cargo. Yo pensé que Argentina los tres primeros partidos los ganaba... Caminando. Tranquilo. Ah, y los ganó todos por un gol. Pero la segunda vuelta es otra cosa. Yo me hago cargo de lo que digo. La mayoría de los trámites de los partidos del desarrollo han sido parejos. Ayer en Alemania fue un poquitito más que Argelia. No se crean que un poquitito más. Y Francia tardó 80 minutos en ganar a Nigeria. La Nigeria tuvo alguna cosa. Pero vos mirás si ganaba Argelia el partido de la Francia-Argelia. El clásico de gol. El clásico del Día del Chacal. ¿Sabés lo que era eso, Marcelo? El Día del Chacal, eh. Tremendo iba a ser eso. Tremendo, en serio. Guarda que... Pero los equipos que están en el Mundial. Se venía pesada la cosa. Grecia, ¿por qué está en el Mundial? ¿No ganó la Eurocopa? La ganó la Eurocopa en el 2004. De aquel plantel le quedan dos o tres jugadores. Me gustó Malcom Gómez en Twitter. Cuestionaba porque decían los relatores, Grecia está sin ideas. Y entonces Malcom decía, ¿cómo pueden decir que Grecia está sin ideas? Una contradicción. Ocurre que en Europa hay muchas zonas desparejas en lo que es el camino previo al Mundial de la eliminatoria. Entonces terminan yendo equipos que, cuando vos los ves contra otros de otra confederación, son considerablemente más débiles. Pero el tema es que les toca jugar contra San Marino, Luxemburgo. Entonces el camino para ir al Mundial es más sencillo. Bueno, nosotros nos tocó con Bosnia, Nigeria y... No, pero digo en la previa del Mundial. En cambio con Uruguay, que capaz es más equipo que otros europeos, tiene una eliminatoria un poco más complicada, contra equipos más parejos. Y entonces ahí es la sutil diferencia, o la enorme diferencia. ¿No hay un país que juega un yogur? ¿Quién? No, es otro postre, Macedonia. Macedonia es. Bueno, te tocan ese equipo. En el salón de frutas. Suiza está lleno de jugadores que no son suizos, justamente. Shakiri es albanés, Xhaka que es el 10 es albanés, hay jugadores de Macedonia. Hay muchos de Kosovo. Los marcadores de punta son como Cafú y Roberto Carlos. Juega muy bien, bueno, Lichtener juega en la Juventus, compañero de TV, juega muy bien. Y Ricardo Rodríguez, buen jugador, de madre chilena y de papá español. Es decir que hay poco suizo en ese equipo. ¿Qué vos decís que nos preocupemos, Lea? No, 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 no. Pero hay jugadores que individualmente, bueno, Lichtener juega de titular en la Juventus. Inler y Berami juegan en el Napoli con Gonzalo Higuaín. Shakiri a veces no va ni al banco en el Bayern Múnich, pero es un buen jugador. Somos, obviamente, mucho más potencialmente. El tema que después hay que mostrarlo donde sirve, donde importa, que es en la cancha. Adelante somos mucho más, pero atrás. Sí, adelante damos miedo y atrás somos de terror. A la una pasa música. ¿Cantás? ¿Qué haces? Viene DJ La Nata, sí. DJ La Nata. ¿Qué tenemos? ¿Pero qué onda? De todo, de todo. Es como David Guetta, pero de cabotaje. David Guetta Berreta. Soy como David Berreta, digamos. ¿Y se comentan los temas? No, 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 cantamos, cantamos nada más. Simplemente te voy a decir algo, no quiero meter Puga acá. ¿De dónde es La Nata? De Mar del Plata. De Valentina Alcina, ¿no? Yo era DJ con... ¿Amen? ¿Viste los tweets de Ocina Canfer? Sí, los vi recién, sí. Cuenten, cuenten, que estamos afuera. Cuenten, cuenten. No, no, se ve que está nerviosa y empezó a tuitear. Sí. Y medio como que insultó al hijo, habló de jueces alquilados. Jueces alquilados, efectivamente. Dijo que había perdido el teléfono. Sí. No creo que sea tan obvia de decir que perdió justo el teléfono este, porque justo perdió el teléfono y el tipo que lo encontró lo llama todo el tiempo a Núñez Carmona. Mirá lo que son las casualidades, ¿no? Pero bueno. No, ella dijo que ella hablaba habitualmente con Núñez Carmona, que era su amigo. Ah, que era esa amiga de Núñez Carmona. Mirá vos, no sabía. Sí, sí, dijo eso y... Mandó varios. Un montón, un montón de tweets, ¿eh? ¿Quieren saber? A ver. Bueno, reapareció en su red social y dijo, por ejemplo, ya no saben qué hacer para convertirme en la ex despechada que necesitan que sea. El nuevo intento es incluirme sin sentido en sus fallos alquilados. Sí, y dijo, llamados de Núñez Carmona a mi celular. Sí, hablábamos cada tanto, como con otros amigos suyos, de irrelevancias siempre. Y después tuiteó, cinco años de relación. ¿Cómo no me van a investigar a mí también? Me parece perfecto. Por favor, avancen, les cebo unos mates si quieren. Y después dijo, y no se claven con si tuiteó o no. Vivo la vida real, esa que no tiene perfiles apócrifos, donde nadie le desea la muerte a nadie. ¿Se acuerdan? No. ¿A qué se refiere? No entendí esa parte. Que ella no vive en Twitter, que vive una vida real. Mirá vos. Bueno. Dice, está más nervioso que la mujer de Suárez cuando le practica el 69. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo, cómo, rolo? No, ya está. Y el que lo agarró, lo agarró. Sí, dijo que tanto lío porque cambió el teléfono que lo cambió porque lo perdió como tanta gente. Pero tres veces, a los 15 días lo perdí. Se la pasaba perdiendo el teléfono. Se la pasaba perdiendo el teléfono. Y dijo que Amado no usaba el teléfono de ella. No. Dice que, dijo en otro tweet, algo así como, ¿qué se creen que hablaba con todos mis amigos, compañeros de trabajo y familia? Que él no usaba el teléfono de ella. Bueno. A él le decían teléfono celular. Para hablar con él tenía que poner el 15. No. Dice, dice eso, dice eso. Qué complicado está el tema, eh. Muy complicado. Está complicado. Sí. No, creo. Hablábamos con Nico si declarará o no el día mes. Sí. El Nico cree que no. El Nico cree que no. Y si no declara, ¿qué pasa si se niega? No, no, porque él pidió. No es que... Bueno, pero ahora lo pidió el juez. Él pidió antes de que lo procesaran. Ahora pidió el juez. Bueno, el juez aceptó el pedido de él. Claro, pasa que él lo había dicho al momento de la primera indagatoria. Dijo, hizo una declaración técnica. Y quiero volver a hacer una declaración política. Voy a volver a hablar de política, ¿no? Hacer una declaración política. Bueno, eso lo pidió. Y ahora puede decir, no, ahora no quiero. Toda la vez a todo el circo de Comodoro Pi, los móviles, yo no sé si a ti puede servir para algo, ¿no? Pero él puede decir, ahora no quiero, me arrepentí y no pasa nada, o ahora tiene que ir. Creo que él puede decir, ahora no quiero. Creo, ¿eh? Pero digúmoslo bien. Creo que sí, que puede decir. No, no. O prefiero postergarlo o alguna cosa, digamos. Lo que no sé si tiene mucho sentido que vaya el viernes. Claro. Sí, bueno. ¿Pero no lo puede mandar a buscar el juez si no va? Sí. A ver, él pidió... Si lo cita, sí. Él pidió la ampliación de la indagatoria y el juez lo citó para el viernes. Claro. A partir de ahí, no sé qué pasa. Doctor Tramoya, buen día. ¿Cuál es la dicha? ¿Se puede arreglar esto, doctor? ¿Se puede arrepentir? Una persona que pide ser indagado. Ustedes me explíquenme el caso que yo lo... Bueno, una persona que va a ser... El caso del... Acá el sospechoso, el señor Voodoo... ¿Ah, sí? ...prestó declaración indagatoria. Ajá. Y pidió ampliarla. Ajá. Y ahora parece que se arrepintió. Yo le pedí que pegar la vuelta. No, pero a Forcieri. Forcieri que venía en el avión para acá y se volvió. Yo le pedí que volviera. Esperé un poquito, esperé un poquito. Ah, fue el doctor Tramoya. Una vez que uno pide ser indagado, ¿puede arrepentirse? Por supuesto que sí. ¿Y el juez lo puede mandar a buscar? Por supuesto que no. ¿Cómo es que no, doctor? Hay que embarrar la... Hay que embarrar la cosa, Marcelo. No, pero nosotros queríamos estar informados en el plano técnico. Bueno, usted está informado. Usted no conoce a los abogados. Sí, conozco a los abogados. Todo se puede, Marcelo. Sí, claro. Todo se puede arreglar. Depende, ¿no? También puede ir Voodoo. La salud ahí viene, lo importante es la plata. Pero el doctor Lijo esté firme, ¿eh? Aparte, para mí tendría que ir y decir... Ir a la audiencia y decir... No tengo más nada que decir. Y listo. Bueno, pero el problema es que ir a la audiencia. Él no quiere ir a la audiencia. Otros millones de periodistas, preguntas... El tipo está evitando el periodismo de que llegó de Cuba a Panamá. Igual él no responde. Está ahí encerrado en una pieza. Lo interesante... Va a bajar acá para rodearse de prensa. Interesante observar si va a tener el apoyo de la militancia como la última vez, en el caso de que vaya... Bueno, tampoco fue tanto apoyo. 200 tipos, eran 200. Se quedaron dos minutos. Vamos a ver si hay 200 ahora. ¿Vos decís que no hay tampoco? Me parece porque acá... Acá el tema ya empieza. Ayer Riquelro estuvo media hora al aire defendiéndolo. Media hora. Más también. ¿Pero por qué lo defienden? Y Julia Mengolini yo veía en América a la noche también. Bueno, por eso. Hay que defenderlo a Boudou en este momento. Realmente eso es admirable lo que están haciendo. Sí. Así es. Una defensa que Honduras tendría que... Bueno, mañana averiguemos si una persona que va a ser indagada puede no ser indagada, si se arrepiente el indagado. Pero por supuesto. Mañana no nos contesta. Bueno. ¿Cómo van, doctor? Rolu y yo nos vamos a Brasil, Marcelo, que tenemos que transmitir hoy a las 14 argentinas. No vale que vuelvan. Vamos a empezar a... Ahora tenemos que planear el viaje a Brasilia, Marcelo, ya que no nos salió el de San Pablo. Sí, sí, exacto. Exactamente. Bueno, Jorge, que estés bien, ¿eh? Gracias. Imperdible hoy a la una el DJ La Nata.